Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer un sorteo colaborativo con Poketrainer 23. Sortearemos 5 volcanes de evento japonés en cada canal. Los requisitos que hay que cumplir para poder participar en el sorteo son... El primero es estar suscrito a mi canal y al canal de Poketrainer 23. El segundo es dar like a los dos vídeos. El tercero comentar participo. Puedes comentarlo en los dos vídeos para tener más oportunidades de ganar. Los ganadores los diremos el próximo sábado. El link del sorteo del canal de Poketrainer 23 lo tendréis en la descripción de este vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo.